Evidentemente, desde opciones generales, seguimos accediendo a todas las normativas y los catálogos de fabricante que tenemos incorporados en el programa. Esta parte, más que visualmente, no se ha modificado en nada. Cuando cargamos un modelo BIM tendremos que revisar los tipos de recinto que hemos importado y asignarle una comprobación para que se hagan las comprobaciones correspondientes según el riesgo de la normativa. En este caso, en el que estamos trabajando, si no recuerdo mal, esta es la NFPA 13. Pero bueno, podemos también descargar la normativa europea o cualquier otra. Lo que viene a enseñaros es el modelo BIM. En este caso, es algo que hemos incorporado en todos los programas en 3D y no deja de ser una, entre comillas, base de datos en la que podemos ver, visualizar y consultar la información de todos los elementos que hemos introducido. Dentro de nuestra, en el que tenemos tuberías, ferrociadores, los tipos de recinto, los diferentes recintos, no los tipos de recinto, soportes en caso de haberlos introducido, el grupo de presión o la colectiva, depósito, boca de incendio, ¿vale? Estamos trabajando para mostrar una información que sea mucho más clara, identificativa para todos los usuarios, ¿vale? Porque únicamente con la posición de los elementos puede ser bastante complicado el saber cuál de todos los elementos de la lista es el que podemos buscar. Pero bueno, a partir de la referencia, la posición y el tipo de elemento, nos gustaría que sea una información útil en caso de que, produciendo algún error dentro de las comprobaciones, el usuario sea capaz desde aquí de llegar a ese elemento, ¿vale? Es algo que para consultar la información es bastante útil.